y saben que soy honesto y que es bello ser honesto y que como ustedes no son puntos de referencia si nosotros hablamos de personajes Renato porque ustedes repiten noticias pero esperamos que sea eso porque vamos a hablar del GoFund solo se han sacado 40 mil dólares para entregárselos a Víctor Fernández el bufete que está llevando la lucha de 800 familias contra el poder ustedes están de acuerdo las personas que han donado ponga corazones o ponga así ahora frente a este fenómeno donde la audiencia se va midiendo en el momento real si Annie sacó junto a una ayuda del poder una serie de votos lo meten aquí en el call center de una manera bien sutil no, este país nadie lo cambia no, que pura mierda, que donde está el dinero del GoFund nunca le vamos a contestar aquí y